¡Qué delicioso! ¡Vente, Cristal! Arremángate, reempújate y ponga mucha atención porque esta pregunta les va a cambiar la vida. Si pudieras elegir un mojada en la tortilla o no tanto. ¡Brandon! Y cebolla. ¡No! ¡Qué agradable es ese del piso! En el rato. Es como marbota en realidad. Es bajita marina. ¡Prendan la grabadora! No me van a decir nada mientras ese muchacho porque pasó verde. ¡Vamos, Rincón! ¡Vamos, Tenerife! ¡Todo el lunes! ¡Tos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido la verdad! ¡Ahí vas! ¡Ay! ¡Kiri! ¡Bien! ¡Bien! Una lágrima derramarse por la mejilla del pie. ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Felícula! ¡Puede ser una palabra! ¡Canción! ¡Puede ser! ¡No sabes! ¡Qué calor! ¡Calor! ¡Frío! ¡Escalofríos! ¡Escalofríos! ¡Calor! ¿Qué calor? ¡Calor! ¡Escalofríos! ¡Frío! ¡Tudor! ¡Tudor! ¡Escalofríos! ¡Mundo calor! ¡Primavera! ¡Verano! ¡Otoño! ¡Invierno! ¡Primavera! ¡Frío! ¡Frío! ¡Calentamiento global! ¡No es todo excepcional! ¡Qué excepcional! A estos tacitas, mi querida Marta, por estar aquí. Gracias por invitarme. ¡Cuéntanos! Y nos den la oportunidad a los criadores de platicarles como adultos para que vean pues... Este es el tamaño ya. Este es el tamaño, ¿no? Que ustedes sepan que van a llegar a cierto peso pero van a estar abajo del estándar racial. Ajá. Eso es un miniatura. Sí, porque luego te los venden y se lo compro. Y sabes que en este rollo y es que o compras en alguna bus y medio ¿qué te van a decir? ¿Va a pesar? ¿Así se va a quedar? Sí, mucha... Mira, mucha gente a mí me dice, ¿no? Por ejemplo, en mis fotos. Oye, es que vean lo chiquito. O sea, ahí les va. En el caso de... Espera, jodí a ti. Ven, Rey. Ven, Rey. Ven, Rey. Ahí te lo agarro, no te preocupes. En el caso, por ejemplo, de los chihuahuas. Ajá. La raza chihuahua es la raza más pequeña del mundo. Ajá. Entonces, un chihuahua miniatura que sería... Son recomendadas para quién. ¿Quién ves más viados? Claro. ¿No? Pero como... Porque son bruscos, porque son toscos, ¿no? Ahora, uno mismo te vas a subir al sillón a ver la tele con ellos, por ejemplo, ¿no? No los puedes dejar desatendidos. Ellos creen que se pueden bajar del sillón. No se sabe. Entonces, ¿qué pasa? El día y ahí se queda, ¿no? Hay que ser muy conscientes y muy responsables. Familia, ahí en casa. Claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, ¿de qué? Gracias. Gracias, muchachos. Adiós. Por si lo quieren conseguir. Bien, ahí, ahí, ahí. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que iniciaron la semana con nosotros y ya no se vale cambiarle. Se queda aquí con nosotros en... ¡Venga!